que yo también voy a llorar después de tantos años de haber de haber transmitido sol de battey todavía me dicen toroso a veces me quedo así absolutamente no tiene nada que ver con aquel asunto no para nada y entonces un poco en ese sentido no sé que hay personajes que marcan que trascienden de alguna manera y ahí está no ha compartido juntos historias en la televisión te recuerdo de la jueza de la europa que hacía lo único lo único que hemos hecho le fue cómodo hacer esto sí 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 fue muy sensible fue muy nos llegó nos tocó mucho las escenas donde realmente teníamos problemas y teníamos que confraternar o expresar toda la emoción salía desbordada sí 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 fue una experiencia que yo recuerdo y la única que hemos hecho que hemos trabajado juntos a veces ahora mismo no siga hemos hecho cosas pero bueno que no hemos tenido que ver y es la respuesta a nuestra interrogante luisa maría jiménez y es además una de nuestras invitadas que no llega sola con ella néstor jiménez bienvenidos al mediodía gracias es un placer el placer es nuestro y además estoy sorprendido porque esa pregunta si el público tenía que contestar no me imaginé que vaya no es que no me pasaba por la mente fue el preámbulo a esta visita hay quien será la actriz que no lo sé lo que pasa es que también ha estado digamos muy ligada a la obra de dora alonso sí sí es que bueno claro se sabe eso lo conocen muchas personas y justamente pues él fue el preámbulo para tu visita a este programa además estamos celebrando este aniversario de vida artística de ambos 40 años 40 años que se dice fácil pero no lo es que ni nosotros mismos sabíamos que ya teníamos 40 años de carrera y después nos pusimos a sacar cuenta efectivamente yo ni cuenta yo detesto los números para mí los números son lo peor que puede existir en la humanidad y entonces yo para nada tengo que yo no sé sacar cuenta y hablando de años que viene para arriba uno mira mejor ni pienso no se piensa en eso no pensamos en eso no para nada pero es que si es una trayectoria ya y muy jóvenes y y enseguida empezamos en el teatro y fue una de verdad una así una carrera no nos podemos quejar no nos podemos quejar hemos estado rodeados y al lado de grandes de la escena desde nuestros inicios con personas que de verdad hemos bebido de esas aguas de esas leches nos enseñaron y fue el respeto nos enseñaron la ética ya veníamos de la escuela de una magnífica escuela de formación de actores ya veníamos de ahí bien apuntalados bien y después entramos por la puerta ancha en el teatro rodeados de de vacas sagradas fue una época espectacular y los conocen aprendíamos tanto tanto nos matábamos por ser por hacer de extra en cualquier obra para estar al lado de los grandes a veces claro lo que pasa es que en esa época se hacía mucho teatro se hacía teatro de martes a domingo solo se descansaba el lunes entonces lo que hacíamos era que nos involucrábamos en todo porque teníamos tres y cuatro puestas en escena o sea entre martes y domingos a veces en el teatro bertobrest político que era donde nosotros trabajábamos podíamos hacer tres espectáculos semanales y entonces aquello lo que hacía era que nosotros nos íbamos involucrando en todos los espectáculos y estando allí incluso pasando de un lado a otro del escenario salir por una patria y entrar por la otra y entonces eso nos dio una experiencia claro estoy seguro que se aprendían los textos de todo el mundo sí 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 no no esa era la otra sí no la otra uno estaba ahí y entonces decía bueno pero te fallaba una actriz o fallaba un actor un momentico yo me lo sé o se enfermaba o por alguna razón había que hacer un cambio por aquí entonces eso a mí la había una cosa de hecho había una cosa ahí rara yo no te puedo decir había un ambiente yo digo yo digo muchas veces que a mí a veces me gusta sentarme solo en un teatro para sentir todos los fantasmas que hay los teatros también siempre se ha hablado de que los teatros están llenos de fantasmas de esa energía energía que se que se que se provoca cuando uno cuando se hace un espectáculo y todo eso a uno lo a mí me hace sentir muy bien yo a veces me siento solo en un teatro sí sin nadie apagado todo con las luces nada más de trabajo eso tiene un encanto y especial y me pasa que cuando me siento en un teatro a ver las obras de mis compañeros de los demás se me se me salen las lágrimas porque además te imaginas tú también en ese personaje porque el teatro es que es que a mí me me apasiona me 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 sobrecoge y hablando ahorita de de esto que nos pasaban las obras recuerdo un día en valentín y valentina que estaba y yo tenía que entrar y yo estaba despistado de en la pata y yo no me daba cuenta que ya yo tenía que entrar a decir a decir los textos que yo debía decir y a llamarme como si él fuera el que estuviera diciendo bueno fue una cosa así que yo no recuerdo bien pero que se refiere a esto que todo el mundo se sabía y entonces me va y me decía cómo era que no me recuerdo me me llamaba bueno pues justamente de todas esas historias de toda esa carrera artística por el teatro por la televisión estaremos conversando en esta emisión de al mediodía les agradezco su presencia y gracias muchísimas gracias a ustedes realmente nosotros encantados además está con mi hermana siempre es un placer y entonces no nos vemos a ver así en esta circunstancia no nos vemos mucho y le agradezco mucho de verdad realmente de todo corazón la invitación que nos han hecho y trataremos de de hacerlo lo mejor posible me alegro que hayan coincidido aquí en el en el programa que tengo un rato juntos pero hoy habrá de todo aquí ya muchísimas sorpresas se los aseguro preparados estamos luisa maría néstor jiménez al mediodía conozco usted no yo me no 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 no